Eso era para mí, como fui cayendo en un cabecón Siempre me pasó lo viejo, nadie sabe lo que yo Una víctima total de sus atoros, en un día vi los ojos Con rabia la arranqué de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante En un rato de otra parte, voy a terminar al fin con la venta de su vida Hoy que yo en el amor, soy un idiota, que ha cumplido mi interna voz Y en un tiempo fuerza para defenderte, pero ella casi siempre se aprovecha Y a veces me desprecia y otras veces no se parece que me regresas ¡Gracias! ¡Gracias!